Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el padre del fallecido Jules Bianchi, Philip Bianchi. Bueno, como ustedes saben, Philip Bianchi cree que, como dice el título de esta noticia, Philip Bianchi cree que los pilotos tienen miedo de hablar del accidente de su hijo. Como todos sabemos, hace ya un año que murió Jules Bianchi a causa del terrible accidente que tuvo en el Gran Premio Japón de 2014. La familia anunció que van a emprender acciones legales contra la FIA, la FOM y el equipo Marusia antes de que se disputara el Gran Premio anterior, que fue en el Principado de Mónaco. Y es por eso que el padre del fallecido joven francés, a consecuencia, bueno, como yo ya le mencioné, del accidente del Gran Premio Japón que tuvo en 2014. El padre del mismo fallecido Jules Bianchi cree que el resto de pilotos de la parrilla tienen miedo de hablar en público sobre este incidente, ya que en privado coinciden con que no es correcto. Y bueno, posiblemente, posiblemente, de hecho este año ya se van a cumplir un año desde que falleció Jules Bianchi, como todos sabemos, a causa del accidente que tuvo en Mónaco, o sea, que tuvo en Japón en el año 2014. Y bueno, espero que tenga justicia la familia Bianchi contra la FIA, la FOM y Marusia. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camis.